Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Y obviamente es una alegría, como siempre, reencontrarlos a través de esta propuesta. Una más del canal VER TV, llamada Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Que a través de ella seguimos sumando kilómetros, recorriendo las diferentes propuestas en los distintos barrios de la ciudad de Venado Tuerto. Pero también muchas veces tomamos la ruta y nos vamos hacia otros pueblos o también ciudades de la región e incluso de otras provincias. Pero eso sucederá en instantes. Descubrir de qué se tratan las propuestas de esta noche a través de las voces de los entrevistados. Porque antes, el agradecimiento para nuestros compañeros, cada uno desde su lugar, que siga haciendo posible este encuentro con ustedes. Y por supuesto, ustedes que están del otro lado. Ahora compartimos la presentación del programa para luego sí ya comenzar a andar en cada una de las voces de esta nueva propuesta. Muchos son los aspectos de la realidad que día a día van surgiendo. Pero en este caso también nosotros elegimos quedarnos con algunos de ellos e incluso teniendo en cuenta que estamos en el fin de semana, también buscar algunos otros que nos permitan distendernos, tal vez relajarnos. Y en este caso vamos a las propuestas del mes de julio. Porque con él también llegaron las vacaciones de invierno, usualmente en los niveles escolares. Pero que demanda, por supuesto, a la familia, a los allegados de los más pequeños o los estudiantes, el poder acompañar también en estas propuestas o quizás también para los adultos, porque las actividades culturales, artísticas, siguen fuertemente en la ciudad de Venado Tuerto. En este caso nos vamos a una de las bibliotecas de la ciudad. Hablamos de la llamada a Meguino. Y vamos a escuchar a tres de las protagonistas, impulsoras de las actividades, de las propuestas, para que nos cuenten a lo largo de julio qué sucederá en este espacio de lectura, pero que también siempre alberga muchísimas otras disciplinas y actividades. Fundamentalmente, ahora nos encontramos con tres propuestas que tendrán espacio en este mes. De pronto nos dimos cuenta que teníamos algunas nuevas actividades para el mes de julio, todas muy interesantes y queríamos hacérselos saber a nuestros socios y a la comunidad en general para invitarnos a participar. Así que, bueno, tenemos aquí que nos está acompañando Micaela Maya, que ella va a dar algo que es realmente para nosotros novedoso, un taller de etiqueta y protocolo. La tenemos a Marcela, Marcela Fumale, que va a presentar también el día 16 su libro, La Sangre. Así que estamos todos muy ansiosos porque, además, Marcela es nuestra biblioteca. Así que, también vamos a tener Pequeólogos, que es un taller realmente mágico y precioso, sobre egiptología y arqueología para niños. Lo lleva adelante Florencia Nicolari. Es, la verdad, casi mágico que tengamos aquí en Venado Tuerto una joven arqueóloga que trabaja en Egipto, ¿no? Es una cosa maravillosa. Así que ella no solo hace su excelente trabajo por allá, que ya hace cinco temporadas, que lo está haciendo, sino que hace estos talleres para niños que los transforma en arqueólogos. La idea es, inculcamos en los chicos lo que es la etiqueta del protocolo, que quedó muy, digamos, hoy en día se perdió la etiqueta, ¿no? Entonces, bueno, ellos van a aprender a través de un juego, reglas de cortesía, personal, imagen. Bueno, la idea es, va a haber una mesa armada, donde vamos a tomar el té, como reyes y reinas, va a haber accesorios para que se pongan y demás. Y, bueno, esa es la idea, que aprendan. Va a haber una mesa, ellos van a aprender a... cómo se compone una mesa, los utensilios, cómo utilizarlos correctamente, a la hora de agasajar un indicado, lo que es una inscripción. Esos son, no sé, no sé, básicamente lo que cuenta el caché. Va a ser más o menos dos horas. Bueno, se va a realizar el día 20-21. Todo el trabajo más grande y, bueno, lo que más cuesta es lo que ya pasó. Escribir los cuentos y tomar la decisión de finalmente publicarlo. Así que lo que se viene es una fiesta. Estoy muy contenta y muy agradecida a la biblioteca, también por el espacio. Muy agradecida a todos mis amigos, a la gente que me rodea, a la gente de los talleres. Todo porque hay una recepción bárbara, hay muchísimo interés. La pre-venta fue un éxito. De hecho, hoy se cierra porque ya la cantidad de libros que estaban destinados para pre-venta se vendieron. Así que, bueno, nada. Yo los espero a todos y a todas el sábado 16 a las 20 para presentar el libro en familia, entre amigos. Y seguimos recorriendo los espacios culturales de la ciudad de Venado Tuerto y nos vamos al Teatro Provincial Ideal. Y a través de la palabra de su director, Oscar Barotto, vamos a repasar cuáles son las propuestas también en el marco de este mes de julio, las vacaciones de invierno, dos semanas fundamentalmente, orientado, por supuesto, en una nutrida agenda para los más pequeños, que invita, por supuesto, a compartir también con los adultos, con los más grandes, para que los acompañen y compartir de esta manera un momento. Pero, por supuesto, también siguen las propuestas en la nocturnidad para los adultos o aquellos que lo deseen, como la presencia de artistas, cantantes, músicos y también shows y espectáculos para todos los gustos en el Teatro Ideal. Llegada esta temporada, la gente empieza a preguntar qué hay, qué no hay. Así que tratamos de nutrir casi todos los días de los 15 días de vacaciones, 14 días de vacaciones, todo lo que pudimos, todo lo que andaba en gira, las cosas locales, cosas regionales. Así que, bueno, ahí estamos con todo esto, que es una cartelera grande, nutrida para todos. Algunas con entradas pagas, otras con a la gorra, otras con invitaciones. Así que, bueno, la idea es que nadie que tenga ganas de ver algo de teatro para niños en estas vacaciones se quede con las ganas, digamos. O sea, de alguna u otra forma, acá pueden entrar. El grupo juvenil, digamos, Diale y su hermana, haciendo también canciones de Mariana Waltz, con un espectáculo grande. Estaba bien en los jardines, un espectáculo de 3D para el final, aquello con entradas a las gorras. En fin, de todo. Cuando yo digo que hay de todo es porque verdaderamente hay de todo. Ayer también hubo espectáculo. Así que, bueno, de acá hasta el domingo 24, creo que es lo último, ahí estamos con todas estas cosas acá en el Teatro Ideal. Con la situación económica que se vive, aquellos que no se pudieran hacer una escapada para estas vacaciones de invierno, quedarse en la ciudad, también ahorrarse un mango es importante. Y sí, esto es. Y también darle lugar a los que están en gira, porque, como digo yo siempre, no es por los productores, no es por Baglietto, Jairo y demás que quizás no tengan la necesidad. Pero todo lo que gira alrededor de ese actor principal o de ese cantante principal giran un montón de cosas que también rebota en nuestra ciudad. O sea, la gente que va a tomar un café posterior al espectáculo, el que pega los afiches, los iluminadores, sonidistas, carga y descarga, demás. Todo eso que gira alrededor, mientras más espectáculos tengamos, es mejor. Para Venado, para la ciudad, para los comerciantes, para la gente de la zona. Así que, bueno, estamos tratando de hacer eso, ¿no? Toda la actividad que podamos la estamos generando, la estamos haciendo, la estamos aceptando, los que vienen en gira para que usen la sala y ponerle a disposición lo que es el teatro ideal, lo que somos, teatro ideal. Y esta mitad del año continúa con muchísimas actividades aquí también en la ciudad de Venado Tuerto, pero por supuesto que en muchas y diferentes ocasiones convoca a personas que arriban desde la región para poder ser testigos de todo lo que va sucediendo aquí en Venado Tuerto. Y en este caso, usualmente se destaca el fútbol, aquí el Vertebe, por supuesto, cada fin de semana a través de la ruta del fútbol. Ustedes pueden disfrutar cada encuentro deportivo, pero también el básquet pisa fuerte y el Vertebe también dice presente con las transmisiones. Pero ahora vamos más allá porque se estuvo desarrollando durante esta semana un campus en este deporte dirigido, destacados, también en este caso los deportistas, por un lado el entrenador Julián Padura y por el otro el básquetbolista Walter Hermann. Vamos a escuchar al primero de ellos para que nos cuente cómo iniciaba este campus de básquet, cuáles son los objetivos y la visión que tienen respecto a este deporte y la sociedad. Muy contentos de todo lo que hemos generado para poder realizar el campus en nuestra ciudad que era lo que queríamos con Walter, lo que Walter también me propuso el día que empezamos con este sueño de poder hacerlo. Así que bueno, muy contentos no solamente por el campus de Venado Tuerto sino por todos los campus que estamos haciendo. Agradecerle a la municipalidad que nos dio una mano y a los cuatro clubes de Venado con sus dirigentes que permitieron que podamos hacerlo en cada cancha de la ciudad que eso también da un marco importante. Y bueno, explotar y aprovechar al máximo lo que significa Walter Herman, la experiencia que tiene y trabajando en la cancha con los chicos, creo que eso es lo más importante. Hay dos entrenadores en total de distintos puntos del país que ahora ya están llevando a cada cancha con los chicos así que la verdad que contentos. Trabajamos mucho en la modalidad porque es de nueve de la mañana a dos de la tarde bajamos muchísimo los costos sin hotel, sin comida y todo eso que es un poco lo que queríamos y la verdad que también estamos contentos no solamente por la cantidad de chicos que hay de venados sino por la cantidad de chicos que hay de la zona. Creo que de toda la zona vinieron chicos y chicas así que la verdad que estamos recontra contentos y bueno, disfrutando. A partir de las dos de la tarde todo el grupo va a comer ahí en drops también para hacer un poco de camaradería ante nosotros, conocer a los entrenadores, sacarle un poquito más de jugo a Walter que también es de lo que nosotros queremos como entrenadores así que muy contentos. Como dijo Walter al inicio es un campus de perfeccionamiento no es un campus en donde vienen a divertirse y a pasarla bien únicamente. Nosotros somos bastante exigentes con el tema fundamentos, nos interesa mucho que los chicos entiendan el deporte y está bueno también tener el apoyo de la familia, de los padres. Va a estar muy buena también la charla que va a dar Walter el martes a las 20.30 en el Centro Cultural para toda la familia, chicos, chicas, bueno, toda la gente que quiera verlo. Así que la verdad que es bastante completo. Esta noche a las 20.30 tenemos una clínica para entrenadores que la da un entrenador de pergamino. Viene Juan Carlos Pico que va a toda la parte de minibasque, yo doy la parte de picanrol y Gustavo Mena el psicólogo de acá cerquita de Santiespiritu va a estar dando también una charla para ellos. Así que la verdad que el evento está muy cubierto en todos los aspectos y tratamos de volcarle a todos la experiencia nuestra. Creo que el basque está pasando por un momento muy lindo. Creo que hay que dejar de subestimar a venado con que el baje es esto o el otro y hay que ponerse a laburar y nosotros lo que queremos es hacer cosas en nuestra ciudad entonces la verdad que nos pone contentos y a mí principalmente estar en mi casa porque vivo acá a seis cuadras y soy de Olimpia a los tres años por más que me haya ido 20 mi sensación cada vez que entro es la misma y la piel de gallina que tengo ahora también así que la verdad que me pone muy contento poder estar en este lugar y haciendo un campo en mi ciudad. Y siempre nos detenemos a observar el calendario para encontrarnos como hacíamos anteriormente con diferentes fechas y agendar las distintas propuestas en distintos ámbitos en la ciudad o en algunos otros lugares pero en este caso también nos encontramos en el calendario para seguir redescubriendo revalorizando cada una de las fechas que se establecen año tras año y en este caso el reconocimiento para los guitarristas fue el día de ellos hace algunos días atrás y el Bertebé se encontró con uno de los venadenses Julián Baronio que nos va a contar en primera persona qué va este amor por la guitarra y de qué manera él ha establecido este vínculo con ella. Yo desde los 15 años que estoy en contacto con el instrumento y hasta el día de hoy sigo con él digamos esa es una extensión del cuerpo como eso lo puede decir cualquier guitarrista que ama lo que hace. Así que ya hace unos cuantos años de esto y bueno la relación que tengo es cotidiana es la guitarra y bueno y el resto del mundo la familia la guitarra y el resto del mundo justamente como me dedico también a la docencia estoy continuamente con la guitarra sentado con un alumno o grabando o sea que sí estoy bastante en contacto pasan días que a lo mejor no descanso hago otras cosas o toco teclados pero sí de tres días dos estoy con la guitarra la guitarra siempre formó parte de la música popular y del folclore y de todo el mundo o sea que es un instrumento popular básicamente no creo que haya cambiado mucho la presencia del instrumento entre los músicos obviamente considero inclusive bueno por ahí haciendo un paréntesis sobre la construcción del instrumento que antes uno tenía que comprar un instrumento de serie un instrumento de oído hay un montón de artesanos que construyen acá de hecho acá en Venado Tuerto hay un montón de chicos que están estudiando que están haciendo grandes instrumentos entonces también está la posibilidad esa de hoy por hoy de hacerse un instrumento digamos a la medida de uno con los artesanos con los luthieres así que eso siempre está en evolución básicamente pero bueno la construcción del instrumento siempre ha sido desde los años que es memoriales claro de la misma forma básicamente yo creo que el instrumento un instrumento como la guitarra que es extremadamente expresivo hasta orgánico inclusive hay diferentes artilugios en el instrumento que hacen que sea cada vez más orgánico como el tremorobar o como un montón de otros efectos electrónicos que hacen que la guitarra se parezca mucho a la voz humana entonces yo creo que ese es el punto donde conecta más con la gente con un solo guitarra es tan atractivo o una guitarra bien ejecutada digamos en cualquier estilo yo creo que conecta con eso con lo orgánico más que nada con lo que se parece más a lo que nosotros podemos transmitir con nuestra voz desde los principios siempre fui buscando cosas que tenía a la mano sabemos bien el costo de un instrumento hoy por hoy pero bueno hasta que un día compré una Fender Strat y ahí me enamoré tuve un montón de otras guitarras de otro tipo de guitarras pero hasta el día de hoy bueno tengo un amor muy grande y me resulta la guitarra extremadamente versátil y cómoda de todas maneras bueno tengo mis guitarras ahí algunas de las guitarras yo me las hago porque tengo ahí un taller y me gusta mucho la manualidad pero bueno la Strat es la guitarra que me acompaña desde hace muchos muchos años por el momento estoy subiendo material ya sabemos que bueno que YouTube Spotify tienen su fecha de lanzamiento entonces van saliendo cosas mes a mes y completando un poco lo que son los perfiles de las redes sociales que lo tenía un poquito abandonado y pronto estamos subiendo también material nuevo porque hay una mezcla de cosas viejas y cosas nuevas yo ahora estoy abocado bastante al sonido de la década del 80 sonido del pop de los 80 synths un poco esa onda retro que a mi me fascina dentro de de los estilos que yo hago que es rock, funk viste eso me vuelve loca así que estoy bastante abocado a esa historia y ahora ya sumamos la música y siempre viene bien escuchar música la que nos agrade o según el momento la persona con la que estemos compartiendo ahora ya tenemos la música como decíamos así que vamos a emprender varios kilómetros de viaje en lo cercano vamos a la ciudad de Rufino y de allí si gustan pueden subirse al tren para sumar varios kilómetros hace más de 30 años que este recorrido se encuentra detenido pero finalmente regresa así que a través del reporte la entrevista el recorrido que hacía Agustín Pérez el periodista del VER TV en Rufino acompañado además de uno de los directivos de esta línea de trenes perteneciente a la unión ferroviaria vamos a enterarnos cuántos son los kilómetros y hacia qué provincia va a ir este tren en la estación de Rufino en la estación de pasajeros que vemos que está arribando el tren de pasajeros que va a volver a justo dar a la provincia de San Luis después de 30 años que estuviera sin servicio esa provincia que va a unir Retiro con la provincia de San Luis hoy martes vuelven este tren de pasajeros como ya lo ha hecho en su oportunidad en el mes de noviembre del año pasado a la ciudad de Rufino y va a unir como decíamos Rufino con justo Darada y vemos cómo está llegando la formación a la ciudad de Rufino que también trae a las autoridades provinciales y nacionales todos los integrantes de trenes argentinos que vuelven a recibir el tren de pasajeros aquí en nuestra ciudad así vemos cómo han bajado algunos integrantes que bueno integran el tren de pasajeros allá me parece que por lo que estamos viendo pueden ser autoridades que vienen a bordo del tren de pasajeros como decíamos vuelve a unir después de 30 años las lo que es Retiro con la provincia de San Luis creo que es una gran alegría no solamente para todo el pueblo ferroviario sino para la sociedad es algo que todo todo ferroviario soñó desde que en esa época nefasta en la política menemista nos quitó la posibilidad de tener los trenes a todo el país lo bueno de todo esto es que de a poco se ha tomado conciencia y se ha dado cuenta creo que la clase política de la necesidad de la vuelta de los trenes porque es algo que sinceramente a a la economía del país le va a funcionar muy bien los pueblos van a poder empezar a moverse como era antaño y y nosotros creemos firmemente en la en la realidad que que uno puede pensar de tener nuevamente los trenes a Mendoza el día de mañana mi compañero Hueltar Fernández que es el directivo de la línea de San Martín en conjunto con todos nosotros veníamos hace muchos años pregonando la vuelta del tren a todas estas tierras y al día de hoy sinceramente es un orgullo enorme que tenemos espero que entienda de una buena vez por todas que es necesario volver al tren es necesario volver a las vías es necesario volver a la conexión entre los pueblos porque creo que es fundamental para toda sociedad ojalá que esta propuesta sea con éxito y por supuesto muchas personas se conviertan en pasajeros de este tren que regresa luego de 30 años y ahora giramos la página y regresamos a la ciudad de Venado Tuerto para encontrarnos con un futuro que ya se ha convertido en presente pero también hay algunas otras actividades que vendrán y hablamos del mercado del futuro esta propuesta del grupo político Ciudad Futura presente aquí en la ciudad de Venado Tuerto que ya cumplió dos años así que vamos a enterarnos a través de la palabra de Bruno Tadía cuáles fueron los objetivos de qué manera se gestó y se fue desarrollando y fortaleciendo pero por otro lado nos anticipa un encuentro cultural literario porque hablamos de una feria del libro que él anticipa cuándo será y de qué se está tratando esta organización el sábado el sábado tuvimos una nueva actividad son dos sábados al mes un sábado de por medio se cumplió ya como bien decías vos dos años del mercado del futuro que es un mercado que conecta productores con consumidores es un sistema donde las personas pueden apostar a comprar por lo local conformando canastas de productores locales donde esas canastas tienen cuatro o cinco productos y cada producto es de un productor distinto entonces es una apuesta a que la gente de Venado Tuerto pueda consumir un producto de cercanía un producto hecho acá que termina siendo mucho más barato que seguramente ir a algún tipo de supermercado o producto que estamos eliminando gran parte de la cadena de intermediación y por otro lado es darle una mano a los productores a que puedan comercializar en este clima tan complejo y tan complicado también para ellos ahora por el momento las entregas es en Mitra Italia ahí en nuestro salón pero la intención es que la ciudadanía pueda conocer de primera mano a los productores y que después en definitiva sirva para que lo puedan contactar donde sea en otros lugares que están comercializando en sus casas en sus puntos de venta en definitiva es darle una mano a los productores a que puedan comercializar ayudarlos a vender ayudarlos a hacer crecer esas unidades productivas y por otro lado a que la ciudadanía pueda acceder a productos de calidad que muchas veces tal vez por falta de un poco de marketing de difusión o de otras cuestiones hace que tal vez no estén en la primer góndola del consumo típico del benadense pero bueno es una apuesta a ir instalando la producción local arrancamos hace dos años con la pandemia la pandemia hizo que un montón de personas tengan que repensar su trabajo repensar su forma de subsistencia y de sobrevivencia y bueno lo que nosotros salimos a hacer es tejer una red de alianzas y de ayuda de cooperación entendiendo que si gana uno necesariamente no tiene que perder el otro sino que si armamos redes de solidaridad y de cooperación seguramente podemos ganar todos entonces lo que hicimos es empezar a conectar productores arrancamos con algunos productores hortícolas después con el tambo la resistencia con productos lácteos y hoy estamos con casi ya 40 productores conformando estas canastas y haciendo este sistema de preventas donde nosotros lanzamos los días previos la venta a la ciudadanía y las personas pueden ir comprando y un poco lo que tiene este sistema de venta colaborativa hace que si gana un productor ganan todos ¿en qué sentido? la canasta está compuesta cada una de las canastas son más de 10 canastas por 4 o 5 productos haciendo que si vos compras una canasta detrás de ella hay 4 o 5 productores y así en cada en cada una de ellas así que bueno es un proceso de crecimiento hace poquito ya cumplimos 2 años han pasado miles de kilos de alimentos y bueno varios ingresos logramos incrementar tanto para los productores y por el lado de los consumidores acercarles una posibilidad que es consumir lo local y consumir también el autogestivo también se pudo complementar ahí con otro programa que es el programa de microcréditos o de finanzas solidarias entendiendo hoy que la situación es muy compleja acceder a un crédito al sistema formal al sistema financiero formal producto de las tasas de interés y también producto de los requisitos y entendiendo que gran parte de estos productores es economía de subsistencia y tienen ciertos niveles de informalidad que hacen que queden por fuera del sistema formal financiero entonces lo que lanzamos es un programa de finanzas solidarias que no exige requisitos burocráticos como puede exigir algún tipo de banco sino que lo que nosotros decimos es que la garantía es la confianza poder establecer un plan de trabajo conjunto a tasa de interés cero entendiendo que el sistema financiero tiene que estar a disposición del servicio de la producción y no a la inversa no la producción al servicio de la finanza sino las finanzas al servicio de la producción viene avanzando estamos ya terminando de cerrar el lugar pero por el momento viene con muchísima expectativa creo que la intención es poder armar una nueva tradición en la ciudad que todos los años suceda este evento nos escribieron muchísimos escritores independientes de Venado pero de la zona editoriales de la zona y de todo el país de hecho nos han escrito editoriales hasta de Bolivia para que te des una idea de la trascendencia así que esperamos que sea la verdad un evento cultural inmenso de la mano del libro de la mano de la literatura pero que seguramente vamos a buscar también otros complementos del amplio mundo de la cultura así que estamos trabajando en eso para que sea un evento muy importante y nuevamente reafirmando la invitación a que todas aquellas personas que tengan ganas de participar si bien lo estamos organizando desde Ciudad Futura en colaboración con la revista Ají la intención es que sea una apuesta y una actividad cultural de la ciudad y para la ciudad así que toda la ciudadanía invitada a poder ser parte de la organización y ahora ponemos el freno pero como siempre por el lapso de una semana porque será el próximo reencuentro con ustedes a través de esta propuesta nuestros pueblos nuestros barrios como siempre agradecer esperamos que estén muy bien y reencontrarlos a través de la pantalla del VerTV gracias a todos que estén bien Comuna de Santi Espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos Una producción de Multimedio GS Día de Rufino de Rufino de Rufino CC por Antarctica Films Argentina